Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buena noche y miren, ya estamos aquí en Lagos de Moreno y vamos a presenciar precisamente la tradicional bajada de nuestro Padre Jesús así es de que te invito a que te suscribes y te quedes hasta el final de este video Muy bien, iniciamos con el bloque número 1 ¡Gracias! 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 Muy bien, pues aquí viene la tradicional danza de la pluma del pueblo de Moya ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!